People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium. PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos. Desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales. Con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias. Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros día miércoles. Qué programón que metimos ayer. Todavía hay repercusiones en todas partes con las declaraciones de Arturo Ruiz Tagle. Nos están pidiendo nuevamente que venga el programa. Así que Pasita y Camila están viendo qué fecha vuelve Arturo Ruiz Tagle. Les recuerdo que este domingo tenemos la gala de Sin Filtros 10 de la noche. Todos vestidos con smoking, traje, corbata de 22 horas a 23.30. Ya tenemos invitados confirmados. Está Pancho Vidal. Estaría confirmado. Se vendría temprano en la playa. Sí, estaría llegando a las 9 de la noche. Osvaldo Andrade. Y estamos tratando de cerrar a Carolina Toá. Carolina, responde los WhatsApp, por favor. Y hablado Mirosevic también que responda el WhatsApp. O te escribimos por Signal. No sé qué plataforma estás ocupando. Arrancamos el programa, señores y señores. Presento a la pandilla que me acompaña. El día de hoy tengo unos invitados que son peso pesado. Bombas nucleares los dos. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues muy esperanzados en que el programa del día domingo vamos a estar disputando el horario prime de los programas políticos de la televisión chilena. En este programa, que es el más visto por toda la sociedad chilena, así que muy contento. Tengan cuidado, sociona el panel del frente con Francisco Vidal. Porque se puede instalar y no lo sacáis más. Así es. Así que tengan cuidado. Es un datito que les paso. Ahí está Pancho Ruego con una camisani que metió hoy día. Camiseta. ¿Ah? Camiseta. ¿Cuántas tiene? Harta, amigo. Harta. Cada día sumando más. El domingo se la saque. Estoy esperando el canje. Eso sí, algún productor de caminos. Sí, sí, yo voy a hablar con la gente de Triala y Perla para que me reciba Panchito Ruego. Ignacio Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Saludar al panel del frente y obviamente también a mis compañeros y compañeras que nos acompañan en esta noche de día martes. Así es, Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? Muy bien, pues emocionada. Aquí estoy. Estoy entre dos potenciales presidentes de Chile, no lo puedo creer. Yo me pongo al servicio de aquí. Por supuesto, ya la van a ver. Y Panchito, Panchito. Va a ser, va a ser. René Naranjo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Saludos ahí al panel del rechazo, aquí el panel de la prueba. Oye, muchos aplausos en las salas de cine para el documental Mi País Imaginario, del gran cineasta chileno Patricio Guzmán que ha documentado la historia de Chile los últimos 53 años. Creo que es una película imperdible. En estos días pre-plebiscito quedan 12 días, las salas están llenas, la gente está comentando mucho porque por momentos se nos olvidan las cosas que han pasado en los últimos tres años. Claro, la memoria, algunos recuerdos los quiere sacar, en fin, pero ahí está la película Mi País Imaginario. Vaya a verla, coméntela, es fundamental para recordar todo lo que pasó, cómo llegamos al proceso constituyente, está en las salas de cine. Oiga, René, supe que le mandaron unos regalitos de Marley Coffey, ¿no? Sí, claro, claro. Algo parecido. Por acá fue el regalo muy agradecido con Marley Coffey, muy bonito. Sí, a mí también me mandaron una maquinita también a Roberto, muchas gracias. Llegó maquinita, llegó maquinita. Va para ustedes también. Gabriela Lemparte, ayer no estuvo en el programa, pero fue trending topic igual. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gonzalo, muy contento de estar esta noche y decirle a la gente que recuerde que estamos ya a muy poco el plebiscito y hay dos cosas muy importantes. Primero, revise su local de votación porque han cambiado los locales de votación, están más cerca de la casa, se supone. Y también recordar siempre que el voto es obligatorio en este plebiscito. Por lo tanto, ir a votar es una obligación y tenemos que hacerlo todo para concurrir a Laguna y tener una bonita fiesta democrática el día 4 de septiembre. Así es, tres UTM, ¿o no? La multa de... Sí, más de una. ¿180 mil pesos más o menos? Sí, puede llegar. Ok, Silvia Castro, militante de Convergencia Social, activista feminista desde los 90, actualmente concejal de la comuna de Peñarolén. Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Contenta saludar al panel del Frente, a mis compañeros. Y contenta, contenta hablarle a las mujeres, que es como al grupo que siempre les hablo porque son ellas las que cambian el futuro de nuestro país. Muchas gracias por venir al programa. No necesitas mucha presentación. Evelyn Matei, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Realmente un gusto estar con ustedes. Estoy con mucho susto. Me dicen que este programa se pelea mucho y yo no soy buena para pelear y me da susto. ¡Ah, no! Y si pelean mucho conmigo, capaz que salga corriendo, así que cuidado. ¡Epa! Pero una alegría, una alegría estar además con mi colega, a quien va a presentar ahora y con todos ustedes. Gonzalo Durán, de Alcalde de Independencia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a mi tocayo primero y por supuesto a los paneles de ambos lados. Yo comparto que es importante recordar que la elección es obligatoria, pero creo que más que por la obligación, porque podemos contribuir a construir un país más justo, que todos y todas vayan a votar. Y Evelyn, no te preocupes porque ya nos ha tocado en otros lados y siempre logramos construir un diálogo democrático. Contigo nunca he salido corriendo. Desde los territorios siempre es más fácil de... Es más fácil de entenderse, sí. Así que... Yo creo que eso es muy lindo. Ok, arrancamos el programa del día de hoy. Quiero partir, Euge, con una frase que dijo el presidente de la República y que todos quedamos como muchos googleando. Otros dijeron, esta se la aprendió ayer, la metió hoy día. El famoso cherry picking, ¿cierto? ¿Qué es el cherry picking? Es recolectar ciertas cerezas, ciertas frutas para sacar, digamos, una conclusión, una tesis, ¿cierto? Pero eligiendo ciertos elementos. Bueno, esa frase la dice el presidente de la República, muy suelto de cuerpo. Y en este cherry picking, fíjense que en 24 horas en Chile han habido 7 asesinatos y 2 acribillamientos. La pieza que les quiero mostrar a continuación es un apoyo, es una grabación que se hace desde un teléfono móvil anoche en una jornada de terror en la macro zona sur, en Cañete. Vamos con la pieza y después bajamos con los alcaldes. Si puedo habilitar, siquiera va a pasar. No estoy jugando ni nada haciendo grasa, sino que es real. Es mi mamá la que está aquí adentro. Y no saben el dolor que siento de estar aquí. Porque nunca pensé que estuviera, pudiera estar en esta situación. Le pido por favor Si podemos pasar En la ambulancia El hermano que está detrás de mí Se lo pido por favor En este momento Que mi madre está en la casa Está muy enferma y se le golpeó la cabeza Ahí está esa hija de una madre Que está al interior de la ambulancia Pidiendo que por favor la dejaran pasar Estuvo dos horas hasta que pudiera pasar esa persona Evelyn, tú estuviste recorriendo el norte grande Y te tocó ver también el tema de las migraciones El tema de la policía Está desbordada la delincuencia Esto no es un cherry picking como dice el presidente Lo primero Esa grabación A uno lo deja Para adentro Eso no es aceptable No es aceptable en el sur En Cañete, no es aceptable en el norte No es aceptable en ningún lado Y eso es una falla del estado Del puerto de un buque En segundo lugar Quiero señalar que eso demuestra Lo necesario que es efectivamente El estado de emergencia Y tener un cuidado Con el ejército Con las fuerzas armadas Sobre lo que ahí está sucediendo No es posible vivir de esa manera En tercer lugar Quiero señalar Digamos que Son unos desalmados Los que no dejan pasar a una ambulancia Si eso realmente O sea Realmente No hay No hay alma En esa gente Son unos bestias Unos bestias No dejar pasar una ambulancia Y cuando uno mira Lo que pasa en el norte En que la gente Llega y entra Se les toman las casas A las personas Que por ejemplo Van a pastar No es cierto A sus llamos Salen unas horas De sus casas Y cuando vuelven Hay 20 extranjeros Que se tomaron su casa Tienen la ropa De esas personas puestas Se están comiendo la comida De esas personas Y se tomaron la casa completa Y eso Lo escuché De muchísima gente En el norte Me pasa Digamos que Cuando uno ve Este tipo De situaciones Y escucha El presidente En primer lugar No hay ninguna Cifra Ninguna Cifra De delincuencia Que haya bajado Segundo La delincuencia Que tenemos hoy día Además es mucho Más brutal Que antes Te disparan Por cualquier cosa Te entierran El cuchillo Por cualquier cosa La cantidad De homicidios Que tenemos Nunca lo habíamos visto Y por lo tanto A mí Con lo del presidente Me llamó la atención Primero Que no maneje Las cifras Yo no suelo Criticar al presidente De la república Siempre en general Cuando hago una crítica Es al gobierno Pero aquí es al presidente Porque él fue el que lo dijo No maneja las cifras En su propio país Que él preside Pero además No demuestra Absolutamente Ninguna empatía Hacia La cantidad ¿No cierto? De víctimas Que tenemos En el norte En el sur En Santiago Y en todas las poblaciones Estoy consternada Con lo que está sucediendo Esto no lo podemos permitir Nosotros entre todos Al final Nos tenemos que unir La gente La gente que queremos Es un país digno De todos los colores políticos Porque esto no se puede aceptar Alcalde Durán Sí, mira Lo primero Yo comparto plenamente Que estas imágenes Son dolorosas Inaceptables Son dramáticas Y creo que Esto refuerza La idea De que el país En su conjunto Tiene que ponerse De acuerdo En estrategias Que nos permitan Abordarla Con mucha fuerza Con mucha firmeza Y yo creo Que los esfuerzos Que se están haciendo Ahora Los que se han hecho Antes Y los que probablemente Tendremos que Seguir haciendo Hacia adelante Son todos Completamente justificados Porque esta situación No puede ocurrir En nuestro país Y revela efectivamente La ausencia del Estado Segundo Yo creo que es bien importante Que tratemos de salir Porque la gente Cuando escucha esto De una cifra más Una cifra menos Que lo compara Con la pandemia Es que yo te gané Un punto Yo te gané dos puntos Al final la gente Queda con una sensación De activo Lo que la gente espera No es que nosotros Nos dediquemos a contar Cuántos delitos hay Lo que la gente espera Es que nosotros Trabajemos activamente Por enfrentar el delito Con Evelyn Que somos de comunas distintas De sectores políticos distintos Hemos trabajado Con mucha fuerza Con la misma fuerza Incluso creando Institucionalidad común Para enfrentar el delito Y creo que eso Es lo que requiere el país Y finalmente Para no escabullir El punto Creo que la frase Del presidente Tiene que ver con otra cosa Porque todas las entrevistas Son en un contexto particular Tiene que ver con que Efectivamente Hay una situación Gravísima En materia de delincuencia Es una situación Sistémica Que viene Tendencialmente Desde hace ya Largo tiempo Y efectivamente Uno tiene que analizar Las cifras Considerando No solo La muy grave Y dramática situación Como las que vimos Sino también Los enormes esfuerzos Que se están haciendo Para ir disminuyendo No solo las cifras Para finalmente Hacer que la gente Hacer que la gente Viva un poco mejor Más segura Es que la principal demanda De todos los vecinos En todas las charlas Que hoy siempre Es la seguridad Lo primero es la seguridad Poder llegar con vida A la casa Tener la tranquilidad De que Vas a poder salir a la calle Compartir con tu familia Ir a un parque Que no sea víctima De la violencia Los que somos vecinos De Santiago Centro Créeme que estamos Bastante aburridos Del tema de la violencia Pero acá yo creo Que el presidente Comete tres errores En su entrevista El primero Es la utilización De un concepto Que es un concepto Que cuando tú estás En televisión abierta En un canal de televisión Que es un noticiero Que te lo estás viendo Masivo En su conjunto Es un concepto ajeno A la utilización De la gente Que lo está mirando Entonces La gente queda descolocada Y hay que explicarle Ese concepto Entonces Ahí cae yo creo Un error De la conceptualización Del cherry peaking Lo segundo Es que tú no puedes Acusar a tu entrevistador De cherry peaking Cuando tú también Caes en cherry peaking Y argumentas Desde la perspectiva De ciertos delitos Que desde tu perspectiva Están dando cuenta De que se están haciendo bien Las cosas en materia de seguridad Y el problema de fondo Y el tercer error del presidente Es que equivoca las cifras Equivoca las cifras Porque entre el 14 de marzo Y el 14 de agosto Del presente año Vale decir Desde que tenemos El gobierno instalado En la moneda Gabriel Boric y compañía Precisamente a raíz Del número que él da Respecto del robo violento De vehículos El año 2021 Teníamos 2.328 Misma época En su gobierno Año 2022 Tenemos 5.351 Entonces Primero Utilización mala Del concepto Segundo Que estás utilizando El mismo concepto Para argumentar Y tercero Que equivoca las cifras Yo creo que el presidente Tiene que luego Y muy pronto Hacerse asesorar De mejor manera Porque no puede ser Que él equivoque las cifras Y que nuestra ministra De interior Que está encargada Del orden de la seguridad pública No entienda Que ella es la jefa De carabineros Y la policía de investigaciones Entonces acá Tenemos nuevamente Fatiga material Respecto de la actuación Del gobierno Ahora claro Tenemos la ministra Del interior Que como todos sabemos Las declaraciones que hizo Antes de que fuera Ministra del interior Y la gente podrá decir Ahora Ignacio, gusto Sí, mira Lamentablemente Estos temores Atávicos De la izquierda De la centro izquierda Cuando se habla De seguridad pública Persisten Creo que Además de estar De acuerdo Con la alcaldesa Con el alcalde En el diagnóstico En general Y obviamente En sentirme Conmocionado Por el video Que hemos visto hoy día Y el que vimos anteriormente Y el que vimos La semana pasada Porque esta es una cuestión De todos los días Entonces creo que El error Comunicacional Del presidente Gabriel Boric En la entrevista Que da El día domingo Da cuenta De una Da una señal Preocupante Cuando pensábamos Que Y yo lo dije Tal vez La semana antes pasada Cuando pensábamos Que la ministra Esquiasiches Estaba Circulando El camino correcto Para Abarcar Los temas De seguridad pública El presidente Vuelve a minar La confianza Que se había construido Débilmente En las últimas semanas Entonces Nada Creo que Es indefendible Y además Inexcusable El comportamiento O el concepto Que él utiliza Creo que Desde nuestro sector Más allá De la cuestión Constitucional Tenemos que ser Claros En las acciones Pero también En los mensajes Porque en materia De seguridad pública Si el gobierno Si el oficialismo O la gente Que estamos Representada En el sector De la centro izquierda O la izquierda No somos Duros Y claros En materia De seguridad pública No quiero saber Qué puede pasar El día de mañana Qué bien Ignacio Perdón Me encanta Que la gente Porque así Se puede conversar Perdón Un minuto Lo que me pasó A mí Con las expresiones Del presidente Es como que Él estaba Minimizando El tema De la inseguridad Y yo comparto ¿No es cierto? Con mi colega Que efectivamente Tenemos que unirnos todos Lo que no se puede hacer Para unirse todos Es negar Que el problema existe Y de alguna manera Yo sentí que el presidente Había hecho eso Minimizar el problema O sea Diciendo No, no, no Si hay algunas Que están bajando Que además no están bajando Lo minimiza absolutamente Lo minimiza totalmente Entonces Con Ignacio Yo por ejemplo Estoy segura Que nos podemos sentar A conversar Igual como con Gonzalo Te fijas Y podemos empezar A ver Qué es lo que vamos a hacer Respecto a la delincuencia Pero el presidente Ahí Pucha que tocó Desafina No quiero Monopulizar Pero solo quiero decir Que para ser justo Por eso yo decía Que salgamos del debate De las estadísticas Porque hay que entrar Al debate De lo que se está haciendo Y de lo que tenemos que hacer Solo quiero decir Para ser justo Que Las cifras que tú dabas Efectivamente Son comparar Una cantidad de meses Del 2022 Con la misma cantidad de meses Del 2021 Que era un contexto distinto Y yo Inmediatamente Pero solo un segundo No, no, no Solo un segundo Solo un segundo Hay una cosa Que es inercial Dolorosamente inercial No lo estoy minimizando Solo quería decir Que Para que Para que tengamos un debate Que efectivamente Contribuya Y dar una señal A la gente También es cierto Que en relación Precisamente A los delitos violentos De automóviles Que son las encerronas Por tonazo Lo vi en otro canal Abierto Por parte del canal Digamos, ¿no? Las cifras Y efectivamente Ha habido una disminución Desde mayo en adelante A partir de un plan Que se llama Plan antiencerrona Que es un plan Más que del gobierno Del país Porque tenemos Las instituciones Policiales El gobierno Las autoristas Pero el antiencerrona Junto con el plan Centauro Sí O sea, ¿han subido Un 110% Ese tipo de delitos? No, no, no No, no De mayo De mayo en adelante Ha bajado Lo vi ayer No quiero decir Que ganar Estamos en marzo Con 867 robos De vehículos Y a la fecha actual 864 No ha bajado Lo que pasa es que tuvimos Un pic muy alto Exacto En mayo con 1048 Y yo voy a discrepar Respecto de que esta Es una tendencia Y echarle un poquito La culpa a la pandemia Que de mayo para adelante Pero la encuesta La encuesta Porque lo importante Son las tendencias La encuesta Precisamente de tendencias Le quiero regatir el argumento Es que la encuesta Nacional Urbana Seguridad Establece que Por ejemplo El 2016 Teníamos un 27,3 El 2017 Un 28% Después el 2018 25% El 2019 23% Después el 2020 19% Y el 2021 16,9% La tendencia No es la que usted señala Alcalde Erre Venía bajando Entonces este gobierno Si tiene mucho que decir El en parte Por favor No puedo dejar de decirlo Pero a mí me Me llama la atención Que el presidente Cada vez que se le pregunta Algo que lo incomoda Interpela al periodista Es una cosa que se está haciendo Bastante común Y yo lo llamaría Más bien A que si él mismo Señaló al país Que la prensa Está para incomodar Bueno Hay que responder Con las cifras Yo creo que el cherry picking Que él señala Cada víctima No es cherry picking Cada persona Cada persona que lo pasa mal No es cherry picking Cada persona Que es asaltada Que tiene Que tiene un problema La señora de la ambulancia Ayer no es cherry picking O sea Aquí estamos hablando De números Pero estamos hablando De personas Entonces Yo me pregunto Realmente Porque si queremos Entrar al debate Constitucional Respecto de lo que hay ¿Qué es lo que hace La nueva constitución Por la seguridad pública? Señora, señor Lo que pasa en Cañete En dos meses más Si gana la prueba Resulta que No va a haber estado De excepción constitucional De emergencia Eso no es así No empecemos No empecemos No empecemos Estamos discutiendo A ver ¿Puedes no interrumpirme Porque ya empezaste Con las interrupciones propias? Si no hay estado De excepción constitucional De emergencia No se puede aplicar El de catástrofe O el de calamidad pública Que me van a señalar aquí Porque las provisiones En derecho público Son estrictas Y por lo tanto El que se debe aplicar El estado de emergencia Constitucional Igual te he equivocado Pero te lo voy a explicar Es que no Te he equivocado Es que es derecho público Después te lo explico No hay problema Soy abogado Por lo tanto Algo sabré de esto Eso En Cañete La gente no va a tener derecho A que las fuerzas armadas Puedan ingresar No va a tener ese derecho Después de eso ¿Qué hace la La nueva constitución? Bueno Resulta que si Una persona es detenida Haciendo alguno De estos portonazos Llevado frente a un juez De garantía Ese juez de garantía Apresa a la persona En prisión preventiva Que es una persona Que ante la ley Es inocente Resulta que esa persona Si después pasa Un juicio oral Y el juicio oral Por cualquier razón Sobre todo En delitos complejos Donde hay que Atestiguar Donde hay que presentar pruebas Y esa persona Es liberada después Todos nosotros Con nuestros impuestos Vamos a tener que pagarle A esa persona Cada día Que pasó en la cárcel Eso Yo lo encuentro Incomprensible Desde el punto de vista Del orden público Desde el punto de vista Del orden público También sacaban Las cárceles concesionadas Donde la mayor cantidad De metros cuadrados Que se han construido En cárceles En la historia de la república Fueron a través de cárceles Concesionadas 18 mil millones de dólares De contratos Que se tienen que poner El fin Afortunadamente Se salvó Con una disposición Transitoria Pero El error La forma de enfrentar El orden público El terrorismo Que no está presente Lo decía la otra vez En esta constitución La palabra terrorismo No está ninguna vez En la base de la institucionalidad Hoy día El terrorismo Es contrario A los derechos humanos Eso se reformó En democracia Para que nadie venga a decir Después Quién es la constitución De mi noche Vale, en parte Déjenme saludar A la gente de Tecnobox Que es la cadena Accesorios de celulares Más grande de Chile 66 tiendas Y tenemos nuevas sucursales En Mall Plaza Norte Y Mall Plaza Sur Escanea el QR Que está ahí Escanea lo cierto Y tu segunda carcasa Es absolutamente gratis Tecnobox Es la raja Tío Tecnobox.cl Y este 4 de septiembre Todos vamos a compartir En Tecnobox Silvia Quizás deberíamos leer Para informar Deberíamos leer Todos los artículos Porque el cherry picking De Gabriel En parte No ayuda Deberíamos hacer Una lectura completa Que yo me ofrezco Para leer todos los artículos Al respecto Y los debatimos Con la cifra en la mano Y el texto en la mano Se está viviendo El tema De la delincuencia En su comuna Chuta Es complejo Cuando tú me preguntas El tema De la delincuencia Porque la seguridad Tiene varios aspectos O el delito O la violencia Tiene varios aspectos Claramente Hay cifras Que son mucho más Terribles Que la encerrona Que tiene que ver Con la violencia Intrafamiliar Por ejemplo Y este es un texto Que se hace cargo De aquello Ya pero vamos Entonces Claramente El tema de seguridad Es un tema Bastante complejo Sin embargo Yo creo que tiene Varias variables Y se tiene que conversar Mucho mejor Entre policías Y la investigación Y el profesionalismo De las policías Tiene que cambiar Y este texto Se da Da respuesta A aquello Entonces Cuando El panel Del frente Me dice De que no De que Le vamos A No va a haber Seguridad Yo creo que Este Este documento Si da El señor Al en parte Dijo No Va a haber Menos herramientas Y beneficios También Y beneficios Para las personas Que cometen delitos Eso es lo que dijiste Bueno si está claro Si Hay más beneficios Para la gente Hay más beneficios Mucha gente Es sumamente importante Que hablemos con claridad Del artículo 300 Por ejemplo Dice Suspender o limitar El ejercicio De los derechos Y las garantías Que la constitución Asegura a todas las personas Bajo las siguientes Situaciones Decepción Conflicto armado internacional Conflicto armado interno Según establece El derecho internacional O calamidad pública Pero el derecho internacional Define muy bien Lo que es el conflicto interno Y el conflicto externo Por lo tanto Usted está equivocado Porque lo que pasa En la zona de la Araucanía En la macro zona norte No es un conflicto interno Según el derecho internacional Entonces cuando uno habla Uno tiene que saber De lo que está hablando Pero además Los propios partidos Reconocieron que ahí Tenían una yaya Porque lo pusieron Entre las cosas Que había que reformar Si ganaba la prueba O sea El alcalde que quería Por favor Yo no soy un abogado Tan destacado como él Pero creo que Podemos igual Yo tampoco Interpelar Quería decir Lo siguiente Primero Efectivamente Destacadísimos juristas Probablemente no de la altura De Gabriel Han señalado Que efectivamente Si es posible Aplicar El equivalente Estado de emergencia Bajo la modalidad Estado de catástrofe Propuesta a la nueva constitución En la modalidad Calamidad pública Lo segundo Podría tener algún nombre Porque no puedo creer Que alguien haya dicho Permíteme un segundo Yo voy a estar Super respetuoso Una segunda cosa Que quiero decir Es que efectivamente A raíz de esta controversia Y creo que no hay Ningún problema en aquello Los partidos políticos Con representación parlamentaria Que apoyan La opción de la prueba Han concordado Que después del 4 de septiembre Se va a modificar El texto Se va a proponer Con el propósito De establecer De todas maneras El estado de emergencia Y no tercero Y aquí termino Y aquí termino Porque eso No está reconociendo Que no hay estado De excepción de emergencia Porque ante la controversia Generada Respecto de la posibilidad De utilizar El estado de catástrofe En la modalidad Calamidad pública Para salir de la controversia Preferirlo O sea aprobamos Y lo que simplemente Quería decir Sin ser un abogado destacado Como tu querido Gabriel Es que en lo que te equivocas A pesar de tu condición De abogado destacado Es que el 5 de septiembre No deja de aplicarse El estado de excepción Constitucional Y te lo voy a explicar ¿Por qué? Porque la ley En Chile Establece Los estados de excepción Se aplican A través de La ley Orgánica Constitucional De hecho En la ley 18.415 Pero un segundo Permíteme terminar Permíteme un segundo Permíteme un segundo Permíteme un segundo El estado de excepción En Chile Se rige Por la ley Orgánica Constitucional 18.415 Y Permíteme terminar Y Este texto Constitucional Propuesto Tiene una disposición Transitoria La número 2 Que señala que Una norma Está Plenamente Vigente Hasta que Se derogue Expresamente La norma O Hasta que La corte Constitucional La derogue De manera que El 5 de septiembre Seguirá rigiendo El estado de emergencia Mientras no ocurra Una de las cosas Y como además Tenemos un acuerdo Que supongo que ustedes Van a respaldar La derecha Me refiero En el sentido de Restablecer El estado de emergencia Bueno vamos a poder Seguir dando Plenas garantías De seguridad A la gente Creo que hay un error Hay un error jurídico Un pequeño error conceptual Respecto de la supremacía Constitucional Cuando nosotros Tomamos la constitución Vigente Y vemos que hay Cuatro estados de excepción Constitucional Asamblea Sitio, catástrofe Y emergencia Y que el texto Que tenemos que votar El día 4 de septiembre Tiene solamente tres Lo primero es que tenemos Que revisar cuáles son Las causales por las cuales Se aplican esos estados de excepción Y el estado de asamblea En la constitución vigente Es por guerra exterior Mientras que el actual Es por conflicto armado Internacional El estado de sitio Es por guerra interior O grave conmoción interior Mientras que el actual La que se propone En cuatro estados de excepción Es por conflicto armado interno El estado de catástrofe Por calamidad pública Calamidad pública Que se ha asociado Simple históricamente A desastre natural Entonces Una interpretación muy mañosa Querer señalar Yo no sé cuáles son los Constitucionalistas Que están diciendo eso Me gustaría saberlo Mientras que el estado de emergencia Que es por una grave alteración Del orden público O grave daño A la seguridad interior De la nación Es el que se aplica Tanto en los hechos De la macro zona sur En la zona norte A raíz de la inmigración Descontrolada Y el que también vimos A raíz del estallido social Para intentar Posterior el orden público Cuando una herramienta jurídica Mandatada por la constitución Desaparece del texto constitucional Tu rey del ángulo inferior Que es la ley orgánica Constitucional Hoy en día cuatro séptimos Pero que más adelante Puede bajar en sus coros No tiene nada que regular Para el alcalde Porque desaparece La herramienta jurídica Entonces la constitución Cuando hace desaparecer Una institución jurídica Una ley de rango inferior Y esto es supremacía constitucional Derecho constitucional uno No puede encontrar No puede No como disposición transitorial Puede terminar Súper simple Constitución alcalde Mandato supremo Establece las reglas del juego Leyes de rango inferior Se tienen que ajustar Al mandato de la constitución Si la constitución Me hace desaparecer El estado de excepción Constitucional de emergencia Mi rey de rango inferior En este caso La ley orgánica constitucional No puede regularme Una materia que no está Mandatada por la constitución Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tiene que adecuarse Pero esa adecuación Es progresiva Y por eso existe En la norma transitoria Alcalde 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 De verdad Por favor Por favor No No Alcalde Alcalde Como el estado de excepción De emergencia De emergencia Del estado de excepción Los estados de excepción Solo pueden Establecerse En la constitución Porque restringen libertades públicas Que después hay una ley orgánica constitucional Que los regule Es un tema que deriva de la constitución Exacto A una ley orgánica Cuando desaparece el estado de emergencia En la constitución Aunque esté regulado En una ley orgánica constitucional Yo no puedo restringir libertades Si no es por vía constitucional Alcalde Esto es derecho público Uno No quiero No quiero Decírselo Pero yo creo que está cometiendo un error De no personalizar tanto la conversación Abrir un poquito Abrir un poquito El debate Abrir un poquito Ya empezaron las vistas y punto Ya empezaron los vistas y punto Yo quiero Por favor Yo quiero Muchachos Súper en serio Porque este es un tema súper delicado Muy serio Y muy grave Como bien ha dicho aquí La alcaldesa Matei El alcalde de Durán Un tema muy grave Que afecta directamente A la población chilena A todas y todos nosotros Y yo quiero recoger aquí Un apoyo bien particular Que recibió ayer el apruebo Y que lo siento muy Muy sincero Y lo agradezco Que es el de las carmelitas descalzas De las monjas de Claustro Y lo digo súper en serio Lo digo súper en serio Que hacen un llamado inesperado Yo jamás pensé Que iban a decir eso Porque ellas hacen un llamado A reflexionar Y a dialogar Y yo creo que dialogar Y esto no me ponga No me ponga en cara Porque estoy hablando súper en serio Sí, está bien Pero estamos en un tema Estamos en un tema Estoy hablando Estoy hablando Y no te interrumpí Pancho No estamos de acuerdo Pero ojalá Recausar la conversación Por eso estoy Deje que termine René Que termine René Y recausamos Que termine René Por favor Entonces Entonces dialogar Es poner una actitud De buena fe ¿No es cierto? Acá El sector del apruebo Los participantes De los partidos políticos Presentaron un documento El acuerdazo Le dicen algunos ¿No es cierto? Donde proponen Me parece que incluso En el primer punto Restablecer el estado De excepción de emergencia En un acuerdo Para el día Que sea El día siguiente Que se apruebe La nueva constitución Cosa que yo espero Digamos ¿No es cierto? Y que pase Un acuerdo político Que se ve bastante consensuado Yo creo que eso Se puede hacer perfectamente Con buena fe Y pensando en el bien De las chilenas y chilenos Que es lo que nos importa ¿No es cierto? Y luego También tenemos que Es una reflexión Sobre los estados de excepción Sobre gobernar Con estados de excepción Porque esto que está ocurriendo hoy Está pasando Con la constitución actual Todo lo que El demoledor testimonio De la joven Que llora en la ambulancia Pidiendo asistencia De su mamá Impresionante Demoledor Está ocurriendo hoy Con la constitución De 1980 Entonces Tenemos que Aprender de esto No puede haber No puede seguir No podemos seguir Y eso sí Yo siento que la gente De la casa Lo siente mucho Lo piensa mucho No podemos seguir En esta dinámica De yo te gano Tú me ganas Yo te descalifico Todo esto Sin aprender No podemos seguir Pensando que vamos A seguir haciendo cambios O elecciones O votaciones O previsitos O constituciones Eternamente Sin hacer un aprendizaje Lo que pasa No es que perdona Perdona Lo que pasa es que Tenemos una clase política Que dice que No persiguen ideas Por ejemplo Entonces el señor Yaitún dice lo que quiere Y hace lo que quiere Por eso tomo ese llamado A reflexionar Y a dialogar Porque me parece Que este momento Es clave Absolutamente clave Para eso O sea ¿Cómo vamos a estar gobernando Solo con estados de excepción? No podemos No podemos gobernar Solo con estados de excepción Tenemos que construir Esta convivencia Bueno Una de las cosas Más importantes Que hay que tener en cuenta Que el primer rol Del estado Es garantizar El orden público Y eso es un algo Que ha fallado Constantemente No se nos puede olvidar Tampoco Que todo este proceso Empezó Cuando decidieron Quemar el país Completo Cuando decidieron Validar La violencia Como una forma De hacer política Cuando además Los que hoy están En el gobierno Eran los que precisamente Empujaban a eso Y es más Esa es la razón Del por qué Tiene una esquizofrenia Profunda Interna Que la tenía la convención También Lo que primero hizo Fue llamar Literalmente A indultar A todos los llamados Comillas Presos de la revuelta Entonces Es más Cuando uno lee El documento Uno se da cuenta De que no quisieron A pesar de que pusieron El derecho al ocio Poner de alguna manera El derecho de las víctimas No quisieron poner En el fondo Ni la legítima Defensa Entonces Aquí hay un tema Que evidentemente Tiene que ver Con el espíritu profundo Que tienen Los que hoy son gobierno Que son los que iniciaron Este proceso Y que necesitan Esta llave maestra Para efectivamente Porque a ellos Si les conviene La violencia Ojo Les conviene Pero Ellos piensan Que la dominan La propia ministra Fue a meterse a temo Y así les fue Porque no la dominan Y ahí está el punto Hoy día están con guitarra Y obviamente Están con un problema Están con un problema Porque su alma profunda Valida la violencia Y por otro lado Con la guitarra en la mano Y el mismo presidente Lo reconoció En la entrevista Otra cosa es con guitarra Es difícil Es difícil Obvio que era difícil Pero era difícil Antes también Y es más Ellos fueron los que incitaron Esta situación Entonces no se nos puede olvidar eso Aquí estamos hablando Precisamente De un texto Que está hecho Acomodado A literalmente La visión del Partido Comunista Que siempre ha validado Desde Lenin La violencia Como una forma de ser política Déjeme Voy al tiro con usted Sé que llevamos pocos capítulos Pero me quiero tomar unos días ¿Cuántos días de vacaciones me quedarán? Voy a revisar mi aplicación De PeopleWork Ha llegado a recursos humanos De forma fácil Y eficaz Tus colaboradores Podrán pedir sus vacaciones Marcar asistencia Y pedir permisos Entre otras funciones De la aplicación móvil En PeopleWork Sabemos que las personas Son el corazón De tu organización Conoce más En PeopleWork.cl Ahí está Ahí sonó La notificación Vacaciones Aceptadas Así de simple Es gestionar Tus permisos Con PeopleWork Bienvenido a la gente De PeopleWork Muchas gracias Seguimos con el programa Tengo La gráfica Ignacio Usted estaba muy concentrado Estaba haciendo transferencias bancarias Estaba estudiando Estaba estudiando ¿Qué quiere decir? A propósito del estado De excepción constitucional Y calamidad pública ¿No es cierto? A ver De partida yo creo que Esta cuestión Se hubiese resuelto Mucho más sencillo Si efectivamente En el texto constitucional Hubiese quedado consagrado Y estamos todos de acuerdo En esa materia Y como usted dice Haber cambiado a la ministra De interior hace rato No me metas ahí con eso No me metas ahí con eso Oye pero mira Estamos de acuerdo con En el numeral primero Del artículo 300 Se plantea La calamidad pública Como una de las causales Que habilitaría El estado de excepción Bueno Mira si Vamos a la biblioteca Del congreso Vamos a encontrar Una minuta Que habla justamente A propósito Del orden público Y calamidad pública En el contexto De las movilizaciones Del año 2019 Noviembre del 2019 Y vamos a citar A otro jurista destacado Que no está en este panel Don Alejandro Silva Bascuñán Que tomando El artículo 24 De la actual constitución Hace un paralelo Que efectivamente Respaldaría La interpretación Respecto a la que Con el enunciado Del primero Del artículo 300 De la constitución Que se propone Se podría homologar La seguridad pública Y calamidad pública Gabriel te lo puedo mandar Porque lo tengo En mi pantalla No estoy Haciendo una lebule ya No estoy haciendo una lebule ya Entonces Lo tengo acá Gabriel Entonces Légalo Como Alejandro Silva Bascuñán Definen el concepto De orden público Tomando como base El artículo 24 De la constitución Política de la república Esto es la tranquilidad Que resulta del respeto A la ordenación colectiva Manifestando en el correcto ejercicio De la autoridad pública Moviéndose dentro De su respectiva órbita Y en el fiel cumplimiento Por los gobernados De las órdenes Por ellas impartidas ¿Y dónde está la calamidad pública? Es el enunciado del título ¿Y quién lo está citando? Conceptos de alteración Del orden público Y calamidad pública Eso es lo que dice Enunciado del título ¿Y quién lo está citando? La pregunta es Es que la pregunta Pancho no es menor ¿Quién lo está citando? Porque lo está citando Es la persona que Te puedo dar el... Es el nombre Eso Mira ¿Dónde quiero decir Yo voy a dejar a Karen Smith Y hazte una decisión Yo voy a dar cuenta Si lo vas a poner Si quiero ¿Quién lo escribe? Cuando ustedes quieren Omitir de la discusión Que hay una interpretación Porque establecer Que no va a haber Estado de excepción Y cuando hay juristas Que homologan los conceptos En materia de derecho público Constitucional Son estrictísimas Más aún cuando Restringen libertades públicas Hombre Me extraña que alguien De centro izquierda Diga Y pueda sostener Que la restricción De una libertad pública Puede ser Algo que puede ser Extendido O interpretado Por analogía Hombre Es un elemento De la esencia Del Estado democrático Yo creo que la gente Yo creo que la gente Falta el juez Muchachos 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 Yo creo que la gente Caso cerrado No hay que ver No hay que ver Caso cerrado Estamos muy juridos Yo creo que la gente En la casa Más allá del artículo 24 80 y cheliz Inciso Quien lo dijo Quien lo cita La gente quiere salir De su casa tranquila Y no sentir Que le van a pegar Un balazo Un cuchillazo Por robarle un teléfono ¿Qué es lo que está pasando En los municipios? ¿Cómo se está enfrentando Esto, Evelyn? Lo que nosotros Estamos viendo Es que La violencia Es cada vez peor Estamos de acuerdo Si en Providencia Comparamos las cifras Con las del año 2019 Las cifras Están más o menos parecidas Eso es con un esfuerzo Que estamos haciendo Que no te puedo contar Nosotros realmente Nos preocupamos enormemente De la seguridad ciudadana Pero Nosotros por ejemplo Con nuestros propios patrulleros Detenemos a unas 600, 700 personas al año Nosotros No carabineros No O sea Realmente la pega Que hacemos es enorme Pero aún así Lo que vemos Lo que vemos es que A pesar de que El número de delitos No es sustancialmente mayor Que la del 2019 Lo que vemos Es que es A cualquier hora Antedragiamente en la noche Que es además Con armas de fuego Que es además De personas Que no están Que no tienen ningún problema En arrastrar a una mujer Por quitarle la cartera Es decir El nivel de violencia Es brutal Es infinitamente superior No, te pegan un balazo Por arte un teléfono Te me estén un balazo Por cualquier cosa Entonces Lo primero que quiero señalar Es que A mí me tocó Yo no soy abogada Perdónenme Pero estudié bien En esta materia Pero usted está en la calle Está ahí Y estudié también En esta materia El nuevo texto La proposición De la convención La cantidad De derechos Que se le dan A los presos Es impresionante Impresionante Entre otras cosas A mí me ha tocado Estudiar bien Qué es lo que es El tren de Aragua El tren de Aragua Funciona Desde las cárceles Desde ahí En el fondo Van dando Las órdenes Van mandando Asesinar a gente A fiscales A periodistas A jueces Etcétera Desde ahí Amenazan A los gendarmes Desde ahí Manejan El negocio De la droga Y lo que hace Este proyecto De la constitución Es que le asegura A los reos Poder mantenerse Permanentemente En contacto Con sus redes de apoyo Es decir Le da todas las facilidades Para que los trenes De Aragua Se formen ahora En las cárceles de Chile Cuando leí Ese proyecto A mí me pareció Que realmente La gente Que lo había escrito No tenía una noción De lo grave Que está la seguridad Ciudadana En Chile Y más bien Como que tenían La camiseta puesta Por los delincuentes Que es algo Que es algo por lo demás Que cuando uno ve A mí me tocó estar Obviamente en el Congreso Mucho tiempo Era un poco también Lo que se veía La gente como de izquierda De muy izquierda Estoy hablando Que siempre votaba En contra De los proyectos De ley Que agravaban Las penas Etcétera Y que mejoraban La persecución De los delincuentes Así que ahí tenemos Una diferencia grave Muy pronto René Voy con Gonzalo Gran Pero antes necesito Saludar a la gente De Real Seguridad Usted me imagino Que debe tener Como muchos problemas De seguridad Bueno Real Seguridad Es tu solución Real Seguridad Empresa Especialista En retail Y seguridad electrónica Con los mejores precios De mercado Para más información Ahí está www.realseguridad.cl Visita la página Menú Y vas a ver Todos los servicios Que tiene Real Seguridad Gonzalo Durán Tocayo Me imagino Que independencia Del tema de la delincuencia No debe ser Nada de fácil Bueno Como en todo el país Yo creo Como en todo el país Como en toda la región Metropolitana Yo comparto Que esta es la principal Fuente de preocupación De nuestros vecinos Y vecinas Y trabajamos Del mismo modo Que dice Evelyn Con mucha fuerza Para enfrentar el delito Y ocupamos Todas las armas Que nos entrega la ley Coordinación con las policías Carabineros y PDI Equipos municipales Y por supuesto Labores complementarias De tipo comunitario Etcétera Dicho eso Quiero decir Un par de cosas Respecto a las palabras De Evelyn Primero yo estoy de acuerdo La gravedad de Por ejemplo Fenómenos como el del Tren de Aragua Un dato que creo Que es importante A propósito de las cifras El otro día Escuché al jefe Regional De la PDI De Arica Y señalaba Que el Tren de Aragua Existe Está plenamente Instalado y consolidado En la zona Hace más de dos años Solo se ha detenido A los líderes De esta banda En los últimos cuatro meses De manera que El líder está en Valparaíso Creo que Creo que Esto es una Una señal De que efectivamente El Estado de Chile Y por supuesto El gobierno Y las policías Están dedicadas Con mucha fuerza Por primera vez A terminar con esa conducta Lo segundo Es que Evelyn Decía una cosa Muy importante Que yo la comparto El esfuerzo El esfuerzo Que hace Providencia Y otras comunas Para abordar El tema de la seguridad Es de verdad Decisivo Nosotros muchas veces Llegamos incluso Antes que las policías Sin embargo La realidad de Providencia O de Las Condes O de Vitacura Etcétera No es la misma Que la realidad De Independencia O de La Pintana O de Cerro Navia O de Para qué hablar De las zonas De las regiones De las zonas rurales En fin Y por eso Creo que es tan importante Que por primera vez En la historia de Chile Un texto constitucional Que es la propuesta De la nueva constitución Consagra el derecho A la seguridad En el artículo 53 El derecho a vivir En entornos seguros Y libres de violencia Pero Francisco te pido yo Por favor alcalde Por favor Con todo cariño La afirmación es falsa Estoy leyendo el artículo 53 A lo mejor Usted tiene un texto distinto Acá está Querido Toca yo Y solo quiero decir Que a lo que quería referirme Antes de la interrupción Que es falso No es que está acá El derecho a vivir En entornos seguros Y libres de violencia Lo segundo Que es a lo que me quería referir En buena onda Es deber del Estado Proteger En forma equitativa El ejercicio de este derecho ¿Por qué? Porque hoy día No tenemos acceso equitativo Al abordaje De los temas de seguridad En virtud De las graves desigualdades Ni los recursos Ni los recursos No solo carabineros En Chile En materia de seguridad Pública En materia de seguridad Privada En materia de inversión Del Estado En espacio público En fin La diferencia es Abismante Y una última cosa De la artículo 53 Dice Punto 2 Las acciones De prevención Persecución Y sanción De los delitos Así como La reinserción Social De las personas Condenadas ¿Y por qué Es tan importante esto? Porque a veces La legítima Preocupación Nos lleva a discutir El tema de Persecución del delito Que creo que hay que fortalecerla Pero también tenemos Como país Que abordar El tema De la prevención Y de la sanción Alcalde Le quiero hacer Una pregunta Ante al alcalde Alcalde Usted Y confirme Por favor Puedo estar equivocado En uno de los actos De la prueba Usted usaba Una polera Matapaco ¿O no? Lo puedo explicar Al tiro ¿Quiere que entremos En eso? ¿O seguimos con el tiro? No, no Me gustaría que lo explicar Al tiro Porque habla De los policías De los carabineros Y usted está Me acuerdo Comiéndose un hot dog Con una polera Matapaco Lo puedo explicar Al tiro Con mucho cariño Primero Quiero reiterar Lo que dije Respecto a las policías Yo trabajo Todos los días Con las policías De hecho Hoy día Me reuní Con el jefe Comunal De la PDI Para una intervención El fin de semana Me reúno Creo que soy el alcalde Que va a más sesiones De stop Sistema táctico Operación policial Por lo menos De la región metropolitana En una estadística Que dio el gobierno El presidente Piñera Señaló este dato Que estoy contando Tengo una relación Cotidiana Con el prefecto Con el comisario Con el general director De carabineros De mucha De muchísima Coordinación Y trabajo conjunto Fui a una actividad A prueba En la plaza Maipú Más o menos 12.000 personas Y efectivamente Había merchandising Y había una polera Que solo decía A prueba Y que salía El perro matapaco El perrito Perdona Lo que pasa Que este nombre Y usted del merchandising Dijo que era esa polera Y se la compró Y se la puso Si 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 Y yo por lo menos No le asigné nunca Y todas las personas Que me conocen Todas las personas Que me conocen Saben que yo Jamás en mi vida No solo No he tenido Pero no sabía No sabía que era el perro matapaco No le asigné Ninguna importancia Dijo que era esa polera Era una polera de la prueba Venía un perrito Y yo por lo menos No le asigno El calificativo El calificativo Y nadie le dijo Oiga ese es el matapaco No 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 Y perdón Y después de hecho Me interioricé Y averigüé Y efectivamente No es que Alguien ha estado vinculado Al crimen De algún carabinero Con una situación De este tipo Entiendo que era un perro Que le ladra Al chorro de agua Eso fue lo que me dijeron Fue un error De todas maneras Por supuesto Esto Y yo perdona Y si me permite Una infidencia Una primicia Lo que usted quiera Por favor Porque yo Me considero una persona Pucha bien Respetuosa y equilibrada Y en el ejercicio En mis funciones Lo he demostrado Yo entre otras cosas Llamé al general director De carabineros Cuando se generó La polémica En un medio Para expresarle Lo mismo que yo Hablo con él Todos los días Nuestro compromiso De trabajo colaborativo Nuestro respeto Nuestra convicción De que las policías Juegan un rol Muy importante En la lucha Contra el delito Ok muchachos Evelin Lo ideal hubiese sido Que lo hubieras hecho público Y no en un llamado privado Lo hice también Lo hice también Lo que pasa es que Tú no me sigues En mis redes sociales Yo te voy a mandar Mi cuenta de Instagram Gonzalo Gran Baronti Y ahí pueden ver Lo otro que quiero señalar Es que Providencia Siempre ha tenido Más recursos Que otras comunas Pero cuando yo llegué No había Un gobierno comunal Que fuera de mi signo Y efectivamente El tema de seguridad ciudadana Con todo el dinero Que tenían El mismo que tenemos ahora No estaba desarrollado O pésimamente Mal desarrollado Por lo tanto No me vengan a decir Que es solamente Un problema de recursos Porque lo que hemos visto Es que conmimos Claro Hay gente A mí me pasó lo mismo Al revés Que yo prioricé La seguridad Yo antes tenía Un alcalde de derecha Que no le importaba Y nosotros hoy día Hemos desplegado Institucionalidad Recursos Sistemas de vigilancia Esto no tiene color político Esto es convicción Pero ya Muy cortito Que yo creo que La idea de estos paneles De estos paneles Es efectivamente Llegar a acuerdo Yo creo que el artículo Que usted le da alcalde Es un artículo Que deberíamos rescatar Para la construcción De la próxima constitución Que vamos a empezar A redactar el día 5 de septiembre Pero lo que no podemos sostener Es que es primera vez Que una constitución Se hace cargo del tema Porque eso no es así Artículo primero De la constitución vigente Don Ricardo Lagos Escobar Inciso quinto ¿Qué dice? El deber del estado Reguardar la seguridad nacional Dar protección Protección a la población Y a la familia Propender a fortalecimiento de este Promover la integración armónica De todos los sectores De la nación Y asegurar el derecho De las personas A participar Que también está hablando Con el guardado ¿Puedo terminar? Amiga, ¿ya me estoy rompido o no? No, perfecto Entonces voy a repetir La misma parte al final Y asegurar el derecho De las personas A participar con igualdad De oportunidad En la vida nacional Yo ese argumento Lo he escuchado mucho Y creo que omite Precisamente el mandato Del artículo primero Inciso quinto Que inspira la legislación En su conjunto Y creo que deberían cambiarlo Porque el artículo Que usted lee es bueno Pero no caigamos En decir que es primera vez Que se hace Ambos sabemos que el concepto De seguridad nacional Está referido a esta cosa Pero acojo el punto En el sentido Que tenemos que integrar La protección de la población Y la familia Para usted que da lo mismo Si, si, si No quiero dejar pasar Algo que la gente Del rechazo Ha repetido mucho Sobre la red de apoyo De los Lo que se propone Para la red de apoyo De las personas A la gente que está Encarceladas Claro Acuérdense que están sacando El body scan ¿Cierto? Para que la gente Pueda luchar con todo Si, si Lo repusieron Lo repusieron Lo repusieron Oye Está muy bien pedir disculpas Oye El espíritu De la propuesta Constitucional Tiene que ver Con derechos ¿No es cierto? En gran parte Que es lo que pedía La gente Hay un aspecto Deontológico En todo esto Que informa el texto ¿No es cierto? Que lo recorre Entonces en ese sentido Se aboga Por la reinserción De las personas Condenadas Y presas Digamos Lo dice Lo dice el artículo 32 En su numeral número 1 Toda persona privada De libertad Tiene derecho A la inserción A integración social Es deber del Estado Garantizar un sistema Penitenciario Orientado a este fin Sabemos lo que pasa Hoy en las cárceles No vamos a entrar en ese tema Sabemos que no es Eso no se cumple en absoluto Y ahí está el artículo 31 Al que lo di a la alcaldesa En el Justamente el anterior Donde dice que Las personas Que están privadas De libertad Tienen derecho A mantener la comunicación Y el contacto personal Directo y periódico Con sus redes de apoyo Se entiende que son Redes afectivas Redes que contribuyen Ellos podrían tener Con la constitución Teléfonos celulares Para hablar Con sus redes de apoyo Perdón Puedo seguir Puedo terminar Se entiende que son Redes afectivas Redes que ayudan A la reinserción social Porque uno tiene que Leer en el sentido Que está explicitado El texto O sea Si eso es lo que es Aquí todos podemos Interpretar Lo que queramos Pero el texto Alude a un contexto De reinserción Entonces eso es La red de apoyo No está diciendo Sus redes de apoyo Criminal No está diciendo No está diciendo Su red De delincuencia Y a mí me costaría Mucho creer Eveline Que hubo 103 votos En la convención Que estuvieron Por avalar Crímenes Perdón Los mismos 103 Perdón Los mismos 103 Que no estuvieron dispuestos A dar la defensoría De las víctimas Pero hay un sistema Integral Pero hay una propuesta Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Ahora a ese tema Ahora vamos a entrar A ese tema Muchachos Entonces no digamos No digamos Que a partir de este artículo Las personas privadas De libertad Van a poder tener El computador Con wifi Y dos celulares Aparentemente Podían tener No No ¿Por qué? ¿Por qué Gonzalo? ¿Por qué? ¿Se le está dando el derecho? No ¿Qué derechos se están? ¿Dónde dice que tienes derecho? Ven a leerlo ¿Dónde dice que tienes derecho? No Gonzalo Gonzalo Ven a leerlo Gonzalo ¿Dónde dice que tienes derecho A usar celular? Alcalde ¿A dónde dice? ¿Cuándo dice mantener contacto? No, no, no 31 Ahí está Mantener la comunicación Y el contacto ¿Dónde dice? Personal ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que puedo usar un celular? ¿Dónde dice? A ver muchachos Evelyn Si hubieran querido decir eso Yo estuve en el congreso Uno sabe cómo es elegirla Si tú lo que quieres decir Es que son Con sus familiares Sus amistades Con vista a reinsertarse Hubiese dicho eso Lo que dijo Lo que dijo Es redes de apoyo Y redes de apoyo Se puede interpretar Como uno quiera Red de apoyo No, pues no Absolutamente Para la reinsertación O sea Estamos hablando de reinsertación Necesito saludar a la gente De Inversión Global Señoras y señores Cómprese su casa Por 25 mil dólares En Estados Unidos Y obtenga rentas Por 750 mil pesos mensuales Ahí está Inversión Global Punto CL Ya lo sabes 25 mil dólares En Estados Unidos 750 mil pesos mensuales En renta Al en parte Mira sin ánimo De polemizar Yo quiero Primero partir diciendo Que yo conozco Gonzalo Durán Hace muchos años Como alcalde Y sé que es una persona Que jamás Ha apoyado la violencia Eso lo descarto Completamente Lo conozco hace muchos años Y además quiero destacar La tarea que hacen Estos dos alcaldes La alcaldesa Matei Con la gente del 14-14 Que realmente Es una pega de verdad Yo soy vecino Providencia Y lo que 14-69 14-69 Pero además Es más fácil de recordar Es más fácil Es más fácil De recordar Pero Pero reconocer también Al alcalde Durán Un programa Que tuvo muy interesante Recuperación de fachadas Públicas De fachadas De casas Que de verdad Cuando se mejoran Los entornos También se mejora la seguridad Pero quiero hacerme Parte de algunas palabras De René Naranjo Primero Él dice En una parte Dijo Que Él habla de La buena fe Para alcanzar un acuerdo Para tener un estado De excepción constitucional Yo quiero recordar Que este gobierno Cada vez que ha ido Al Congreso A renovar Los estados de excepción Constitucional De emergencia En la zona macro Zona norte y sur Ha sido su propia Coalición La que no ha dado Los votos Para renovar El estado De excepción Constitucional Cada vez más Se ha renovado Pero los votos Del Frente Amplio Del Partido Comunista Han sido de quilos Y hay que decirle Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Cuando las cosas Se dicen Es porque se dice La eliminación Del terrorismo Del terrorismo Y el tema De la excepción Constitucional Quedó claro En la misma discusión Si uno va A la historia De la ley La convencional Bárbara Sepúlveda Lo dice Para no criminalizar El movimiento social Lo dice tal cual Después El artículo 53 Que se ha citado aquí Sobre los espacios seguros Me parece un extraordinario Artículo El problema Es el inciso segundo Que nos lo citamos aquí Que dice Las acciones De prevención Persecución Y sanción De los delitos Así como La reinserción social De las personas condenadas Serán desarrolladas Por los organismos públicos Escuche bien Organismos públicos Se acaban los privados En esto Se acaban los privados La fundación Paternitas Todas las fundaciones Que hacen el trabajo En las cárceles Se acaban con esto Si se acaban Se acaban Pero Organismos públicos Por supuesto Organismos públicos Pero déjame Que no lo oímos Que no lo oímos Que no es lo mismo Que el organismo estatal Entonces Sí, claramente Nos tratemos de confundir O sea Tenemos una cantidad De programas Que apoyan El servicio público Porque Entonces René Es lo que dice La constitución Cuando usted quiere Hacer interpretaciones Extensivas Hágalas Pero donde El legislador Ha dicho No corresponde Al intérprete Hacer esta extensión Pero actualmente Existen Todos Y son colaboradores Del estado Pero no es lo que dice O sea De que estamos hablando Pero no es lo que dice En la OPD Ahí me pueden decir Todos los programas Que existen Son todos aquellos La reinserción social Estará De las personas condenadas Serán desarrolladas Por los organismos públicos La ley Y la misma constitución Define que son Los organismos públicos No son las fundaciones privadas No son las fundaciones privadas Yo Gabriel A ver Lo que me gusta Acá Es que estamos todos De acuerdo Que en realidad Los privados Debieran De alguna manera Ayudar ¿No cierto? Lo único Lo único malo es que eso no está En la continuación Ya que estamos de acuerdo En algo Alcalde Ya que estamos de acuerdo En algo Están todos con sus cafecitos Señores Están todos con sus cafecitos Ok Vamos a relajar un poquito Día miércoles Perdón Día martes De Sin Filtro Marley Coffee Es un café 100% orgánico De grano Arábica Granos Traídos desde las tierras Más privilegiadas Para cultivar café Respetando Escúcheme bien Evelyn Respetando Cada etapa De su producción Con un cultivo Ético Y sostenible Marley Coffee Un café Para todos Y aquí está Esta máquina Maravillosa Que me encanta Esta es la maquinita Que me regalaron Con un mug Con cápsulas Todos quieren En la máquina Sí Marley Dijeron que era Una o dos panelistas Claro Le mandaron una francesa A algunos panelistas Acá Sí Yami Muy bien De verdad Exquisito el café ¿Cómo está el café? Delicioso Está exquisito Evelyn dice De verdad Exquisito el café Ya lo saben Marley Coffee Feel the love From everything Evelyn Creo que termine De hablar usted Porque los quiero Ya hará otro tema Que es el tema Vamos al tiro Mejor Eugé Vamos al tiro 5 de septiembre Señoras y señores Es el tema Del que todos Están hablando El partido comunista Dice No, nosotros queremos 155 nuevos constituyentes Lo mismo que antes Esto salió hoy En el diario oficial Publicado La ley de Los cuatro séptimos Son ley Al en parte Evelyn ¿Qué quieres decir Sobre esto? La alcaldesa A ver Gabriel Al en parte Siempre estuvo En la vereda Al frente Y la verdad Es que Yo siempre sentía Que con mucha gente Que es muy sensata Y que estaba En la vereda Al frente No podíamos Conversar suficiente Y yo sentía También siempre Que nuestro país Lo tenemos que construir Entre todos Pero había Como Estaban los buenos Y los malos De acuerdo Si tú habías votado Sí o no En el año 90 Seguimos con eso Y me pasa Que estoy harta De eso Porque los chilenos Que no se atreven A salir ya Después de las 6 de la tarde De su casa Porque tienen temor A que los maten La gente Que le cuesta mucho Llegar a fin de mes Más ahora todavía Con la inflación La gente Que los pasa mal O que está enferma Y que no recibe A tiempo Una buena atención De salud La verdad Es que nos está interesada En si nosotros Podemos conversar O si que estamos Separados Por el pasado Entonces yo siento Que eso Que apareció hoy día En el diario oficial Ya está tramitado ¿No es cierto? Nos permite conversar A toda la gente Que es como más sensata Como la gente Que es un poco de centro De centro izquierda De centro derecha Algunos que son ya De derecha De izquierda Y con cuatro séptimos Siempre vamos a tener Cuatro séptimos De gente sensata En el Congreso Siempre Y eso nos permite Que efectivamente Vayamos haciendo Una constitución Mucho más pensando En el futuro Siento que lo mejor Que está pasando hoy día En Chile Y por eso que yo hoy día Estoy mucho más optimista De lo que estaba Hace dos o tres años atrás Es que de alguna manera Estamos dejando De lado Esta concepción De sentirnos amigos O enemigos De acuerdo al pasado Y más bien ahora Poder conversar De cómo solucionamos Los problemas Que tenemos ahora Y hacia el futuro Creo que Eso es una tremenda Oportunidad Y creo que No la podemos perder Siento por ejemplo Que el presidente Ahí No está haciéndose Un favor A sí mismo Ni hacia el país Creo que Él debiera ser Mucho más dialogante Creo que Él debiera No interpelar Ni a periodistas Ni a otra gente Que piensa distinto De él Creo que No debiera estar Tan activo A favor A favor del apruebo Creo que Debería ponerse Mucho más Una Un ropaje ¿No cierto? Del presidente De todos los chilenos Y así que Yo soy bastante optimista Yo creo que va a ganar El rechazo Yo espero que gane El rechazo Pero lo más importante Es que la gente Tiene que entender Que al día siguiente Tenemos que empezar A trabajar En una nueva constitución Una buena Una buena constitución Que esté redactado Con respeto Por la gente Que piensa distinta En que podamos ver Lo mejor que propone La convención Lo mejor que propuso La expresidenta Bachelet Cosas buenas Que puede tener La actual constitución Mirar Y ponernos de acuerdo Porque Chile Sí, hoy día Estamos súper divididos Pero la verdad Que Chile es un país Maravilloso Que lo hemos construido Durante muchísimos años Que no merece Que nos estemos peleando De esta manera Y que en realidad Yo creo que Lo que busca todo el mundo Es que nos podamos poner De acuerdo Y sacar a Chile adelante Silvia, su sector Está más Está más dividido ¿No? Algunos quieren dejar Las cosas como están Otros repetir La misma fórmula No, la verdad Es que nosotros Dialogamos bastante Tenemos esa visión De que necesitamos Conversar con todos Con todos los sectores Porque estamos claros Que la seguridad Es un tema Que es La inseguridad Es una realidad En todos los espacios ¿Sí? En todas las comunas Sin embargo Tenemos una clara posición De qué tipo de seguridad Queremos Queremos una seguridad Que incorpore La prevención Y el estado de derecho De las personas Esta constitución Lo que hace Es poner a las personas En el centro Y sus derechos A todas las personas Por eso Es importante También Y con respecto A esta A esta constitución Cómo Eso se hace A través De la descentralización Por ejemplo Y porque Todas las comunas Van a tener Equitativamente Los recursos Para poder abordar Temas de seguridad Que son bastante importantes Y eso A través de No de la generosidad Del gobierno de turno Para que se puedan Resolver esos temas O la generosidad De algunas comunas Como Las Condes Que le entrega Plata a La Pintana Que es una comuna Muy pobre Si no Es transversal Todas las comunas De nuestro país Van a tener La misma posibilidad Y el mejor presupuesto Para poder abordar Esos temas Una de las cosas Que llama la atención De las instituciones Que casi no se menciona Carabineros Y para lo único Que se menciona Es para destituir Al director general La posición constitucional Contra el general Magdalena Habla Hablamos de policías Eso es sumamente importante ¿Por qué? Porque carabineros Si hablamos solamente De carabineros Tendríamos que poner A la PDI también ¿No? Y con la imposibilidad Y con la imposibilidad De crear otras policías Ah, pero eso no lo dice ¿Qué otras policías? No lo dice No me van a decir Que quieren policías comunales Que quieren policías comunales No, no Hay un artículo En particular Que yo no recuerdo En estos momentos Pero me deja terminar Por favor Me deja terminar Yo no lo interrumpí Ya Excepto al caballero Que le pedí disculpas En algún momento Ya, no, perdóname Como quiere poner ahí La señora Matei Sino que Es importante Que nosotros podamos Dialogar con la seguridad Con las policías Propiamente tal Pero todas las policías Incluso Generar otras policías De acuerdo a las necesidades Policías Muchas más profesionales Por ejemplo Con respecto a la investigación Como qué tipo de policías No sé A ver Usted me dice así Como unos Cial Como qué cosa No sé A ver Nosotros Hay un ejemplo Sumamente claro Que lo expuso Hace un tiempo atrás El convencional BASA Con respecto a A las investigaciones Con respecto a los delitos Nosotros tuvimos un problema Con las uvas envenenadas ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo atrás 84 Mucho tiempo atrás 89 Tres uvas envenenadas ¿Qué hicieron? En el exterior Vinieron y escanearon Toda la fruta Para saber Si realmente Estaban en buen estado Para ingresar ¿Por qué no hacemos Lo mismo por ejemplo Con la madera en el sur? ¿Por qué no escaneamos La madera en el sur Para saber cuál Es la madera Que corresponde A cada uno De los terrenos Porque los terrenos Producen De acuerdo a la cantidad De metraje Que tiene cada campo Cada terreno ¿Y eso qué tiene que ver Con policía? O sea Escanear las uvas No tiene que ver Con policía La profesionalización De las policías También puede ir En ese rango Y podemos generar policías Que se atañen Directamente ¿Pero te quiero como policía Para la madera Policía para los cables Para los cables de cobre No caricaturicemos No caricaturicemos La idea Silvia Quiero hacerte una pregunta Hay que entender La idea en particular Silvia Quiero hacerte una pregunta Porque no me quedó clara De tu intervención Cuando yo te interrumpí Malamente Y te pido disculpas Gracias Tú señalaste Que se mencionaba A las policías Y que la alcaldesa Quería instalar policías Y después dijiste Y después dijiste Que las policías Son carabineros Y la PDI Y después Arregló en seguido Dijiste que esta Constitución creaba Policías Y eso permitía Crear otras policías Daba la posibilidad De crear otras policías ¿Y por qué no? No, no, no Pero tú Después Después vuelves Porque primero dijiste Carabineros no Y después dice Más policías Otras policías La pregunta ¿Tú estás de acuerdo Con otras policías? ¿Con que haya otras policías Aparte de carabineros? Yo creo que no es De lo que yo esté De acuerdo o no Pero que quiero saber Tu opinión Porque diste una opinión Contradictoria Dijiste primero Las policías Y después dijiste Las policías Esta propuesta Habla de policías Ustedes quieren Que menciones carabineros Si menciona carabineros Tiene que mencionar A la PDI Obvio Por cierto Sí Ojalá Pero me dejan terminar Por favor Por favor termine Si en algún momento Menciona a esas dos policías Nos da la posibilidad De crear otro tipo De policías ¿Y tú estás de acuerdo Con crear otro tipo De policías Esa es la pregunta Si es necesario Y si es específico Para algo Que hemos investigado Y que necesita netamente Una policía profesionalizada En un aspecto particular Yo creo que nadie Se puede negar a eso O sea por ejemplo Policías para sicarios Policías para No sé Yo creo que es caricaturizado Es lo mismo Déjenme saludar Por favor Necesito saludar A mis auspiciadores Porque me quedan ¿Cuántos? Me quedan Muy pocos minutos Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en metales preciosos Validados por la Pontificia Universidad Católica El oro y la plata Son refugio En tiempos de incertidumbre Ahí está www.compreoro.com Escanea Teléfono escanea Lo redirecciona Al sitio Y ahí va a tener Toda la información Ya sea en tiempos de incertidumbre Refugiarse en oro y plata Es muy bueno Están A ver Efectivamente El artículo 101 De la constitución vigente Establece que está constituida La fuerza de orden Y seguridad pública Solo por carabinero Y la policía de investigaciones Mientras que los textos Actuados Artículos 297 298 299 Siguientes Te hablan de las policías Mi preocupación Respecto a este texto Constitucional Es que hay varias cositas Que hay que leer en su conjunto Entonces por un lado Tenéis la eliminación Del estado de excepción Constitucional de emergencia Por otro lado No tienen la defensoría De las víctimas Por otro lado No tienen la iniciativa popular De las víctimas primero Si tienen la acusación Constitucional en contra El general director de carabinero Y el general director de la PDI Que es la única parte En la que nos referimos A carabinero Y a mí eso me parece mal Respecto del uso De la fuerza pública Por parte de las policías Se establece que tienen que ser Proporcionales y necesarias Sanjando a nivel constitucional Una discusión Respecto a la fuerza disuasiva Me parece que es muy malo Con el uso proporcional Y necesario de la fuerza Eliminar el carácter militarizado De carabinero También es una cuestión Bastante loca Cuando policías como la española La francesa La italiana La de Portugal La de Países Bajos La de Rumania La de Brasil Incluso la gendarmería argentina Sigue siendo de carácter militarizada La eliminación del concepto Orden público Y seguridad nacional Tampoco se entiende La eliminación del concepto De terrorismo Y de las sanciones Asociadas al terrorismo También es muy grave Que es contra los derechos humanos Que inhabilita por 15 años Para el ejercicio de cargos públicos ¿Te puedo responder? Que siempre va a ser un delito común Que no se puede identificar De forma particular Y en materia de carabinero Bueno, yo creo que la discusión Efectivamente es esa ¿Cuál es el rol que le otorgamos Nuestros carabineros Respecto a... Silvia le responde ¿Cuál es el rol que juega la policía? Lógico ¿Me permito? ¿Te tiré 10? ¿Puedo? No, sí No, yo solamente quiero Cuando tú tomas La desmilitarización Yo digo La estructura Carácter militarizado Sí Pero la estructura La estructura militarizada La estructura Es que no lo mismo, René Pero que termine Silvia Es carácter militarizado No es militarizada Que termine Silvia Ya No es menor No... Perfecto Pancho, que termine Silvia Lo recojo Ya De una u otra manera En esta constitución También se da respuesta O se permite Que las policías Tengan un carácter Apegado a los derechos humanos Muy bien ¿No es cierto? Yo creo que eso es fundamental Algo que acá actualmente No existe como currículo en la policía Disculpame Solamente taller Hay un taller Tengo profesora de la Universidad de Chile Que hace esa cátedra Por otro lado La militarización O el carácter militar Perdón Falsedades sí que no Falsedades sí que no A ver No, pues está diciendo falsedades El carácter militarizado Como dice Tiene que ver Con defectos fundamentales Con respecto a los carabineros Y la policía actualmente A ver, Evelyn, por favor No Está bueno ya De hablar de falsedades Está bueno ya De hablar de falsedades La estructura no permite Que en algún momento Los subordinados Vengan y denuncien A los que están haciendo No sé Fraude A la interna ¿Por qué? Porque el que se da respuesta Es subordinado O no Esa es la realidad Una y otra vez De poner a carabineros Como una entidad ¿No es cierto? De que no respeta Los derechos humanos Bueno, yo Los llamaría ¿No es cierto? A ver Qué es lo que han dicho Los organismos internacionales Al respecto Donde se hicieron Acusaciones Etcétera El tema De derechos humanos Está permanentemente En carabineros Está permanentemente En la PDI La PDI creo que Tiene hasta un Y tiene una brigada Especial Tiene una brigada Especial de derechos humanos Entonces ¿Sabes lo que me pasa? Digamos las cosas en claro Acá Hay una Historia larga En que la izquierda Siempre La extrema izquierda No la izquierda democrática Siempre Se ha opuesto A que los De alguna manera Darle más facultades A carabineros A que los carabineros Puedan actuar Cada vez que actúan Los acusan De violación De derechos humanos Ha habido siempre O una oposición A aumentar las penas O a tener No es cierto Se oponían En las votaciones Por ejemplo A la ley de armas A la ley del terrorismo A la ley del robo De la madera A todas esas cosas Se han opuesto Siempre Resulta que ahora Como la situación De violencia Está muy grave Y como está En el primer lugar En las preocupaciones De la ciudadanía Recién ahora Se están poniendo las pilas Y yo me alegro Que se están poniendo las pilas Pero que no traten De borrar con el codo Lo que han escrito Con la mano Durante los últimos 20 o 30 años Entonces Que ahora estén cambiando Y que ahora se arrepientan De algunas cosas Me parece estupendo Porque eso significa Reconocer los problemas Que hay Yo lo único que pido Es que no vengan aquí A decir falsedades Ni a decir cosas Que no han sido nunca Como son La verdad Es que cuando dice Que los reos Tienen derecho A tener Contacto permanente Con sus redes de apoyo Eso es exactamente Lo que dice No dice en ninguna parte Que sea con Apoyos afectivos Para poder No cierto Reinsertarse No lo dice Lo dice Si lo querían decir Que lo debieran haber dicho Le damoslo de nuevo Claramente Yo estuve En el Congreso Durante 8 años En la Cámara de Diputados Durante 13 años En el Senado Créanme Cuando uno quiere decir algo Tiene que usar las palabras precisas Y no se viene A interpretar La Constitución De acuerdo a lo que Algunas personas Aquí en el panel Quieren decir Podemos reiterar Que lo dice claramente El propósito Es la reinserción Para que no quede la idea De que no está Toda persona privada De libertad Que el artículo siguiente Tiene derecho a inserción Y a integración Y en ese contexto Está No, no Pero si por supuesto El artículo 31 Y el 32 Es que por favor Tengamos también Tengamos también Reconozcamos Lo que está escrito Perdón Lo que está escrito Es literal Con redes de apoyo ¿Con redes de apoyo? Puede que se hayan equivocado ¿Qué es una red de apoyo? Perdón Muchachos 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 Muteamelo Muteamelo un poquito Sube la temperatura En Sin Filtro Y la verdad Me quiero tomar unos días ¿Cuántos días de vacaciones Me quedarán? Voy a revisar Mi aplicación En PeopleWork La transformación digital Ha llegado a recursos humanos De forma fácil Y eficaz Tus colaboradores Podrán pedir sus vacaciones Marcar asistencia Y pedir permisos Entre otras funciones De la aplicación móvil En PeopleWork Sabemos que las personas Son el corazón De tu organización Conoce más En PeopleWork Punto CL Ahí sonó La notificación Vacaciones aceptadas Así de simple De gestionar tus permisos Con PeopleWork Seguimos en Sin Filtro Día Marte Magdalena Mervilá Hablado poco Así que por favor Hablado poco Lo primero que quiero decirle Primero a René Que las constituciones Y los textos jurídicos No tienen semántica Ni poética Son lo que dicen Y lo que no dicen No lo dicen Y además cuando uno quiere saber Si se refiere a una cosa Si se refiere a una cosa O se refiere a otra Uno tiene que ir A la historia De cómo se construyó la ley Aquí lo dice clarito Y la historia De cómo se construyó la ley No quiso incluir la defensoría De las víctimas Y varias otras cosas Que de alguna manera Enfocan Hacia ese punto Ya leí el texto Ya leí La redundante Te estoy aclarando No hay semántica No, no, no Dice Redes de apoyo Y las redes Yo no estoy hablando No, pues yo estaba hablando Primero Ah, bueno Pero Es que no No terminado No, no, no Te estoy diciendo Te estoy corrigiendo Que es En el fondo Lo que dice Es lo que dice Y redes de apoyo Es vago Tú misma preguntaste ¿Qué es red de apoyo? Esa es la pregunta Que se tienen que hacer Entonces Eso es lo primero Lo segundo Que aquí es tremendamente importante Es que Con respecto A lo que dijo Específicamente Silvia Esta constitución Pone a la persona En el centro No, no, no Esta constitución Saca a la persona del centro La constitución anterior Partía Toda persona Nace libre Igual es en dignidad En derecho Hoy día lo que tenemos Es el Estado De Chile Es lo primero Saca a la persona Es más No nos pone todos juntos Que es lo que quisiéramos Todo lo que habríamos deseado Sino que nos separa Y nos digrega La palabra persona Efectivamente Es una palabra Que nos agrupa a todos Todos aquí son personas Persona única y irrepetible Persona única y irrepetible Persona única y irrepetible Persona única y irrepetible Todos tenemos una máscara Que nos hace Únicos nosotros mismos Y somos la minoría Más mínima Y por eso mismo Respetable Y eso No es cierto Que nos pongan en el centro Sino que todo lo contrario Nos convierte en este Colectivo Que les encanta Pero yo también tengo La esperanza En base a lo que tiene Lo que dijo Evelyn Yo creo que esta es Una gran oportunidad Porque el texto Se eligió tan malo Tan malo Tan malo Que efectivamente Se unió Un grupo transversal Muy amplio Que en este país No había pasado Hace tanto tiempo Que necesitamos Construir un país Para todo Y yo por eso me declaré Y voy a levantar Un movimiento aquí Que se llama El movimiento bisagra Yo me declaro bisagra Y que es una bisagra Es una cosa muy pequeñita Es muy humilde Pero sostiene una puerta Y permite que las puertas Se abran Y por lo tanto Nosotros necesitamos Que se abran puertas Y que se abran puertas Desde la humildad Porque si no hay humildad No hay puente Y si no hay puente Los puentes solo se construyen De la humildad y el amor Por lo mismo Yo voy a invitar Y voy a invitar Precisamente a Gonzalo Voy a invitar también a Silvia Voy a invitar a René Y por supuesto Voy a invitar a mi querido Ignacio A que cuando gane el rechazo Trabajemos juntos Para que este país 35 segundos 35 segundos Para cuando gane el apruebo Tengamos claro Oye Chile es un estado social Y democrático de derechos Artículo 1 Artículo 1 La constitución española Escrito hace 44 años Alguien podría pensar Que en España No hay democracia O no está la persona En el centro De las preocupaciones públicas España Se constituye En un estado social Y democrático de derechos Ya Más claro Más claro Está llegado Más claro Yo voy a hacer El movimiento Echarle Agua Hay un esfuerzo notable Con tensión Ya Ahora sí que le pido Unos segundos Oye Mira Francisco dijo En un momento Algo bien importante Dijo Y tiré 10 Y yo creo que revela Un poco una estrategia Que es como tirar muchas cosas Y después imposible Responderlas todas Yo primero Pero permíteme Yo primero quiero invitar A la gente a que lea el texto Y se van a dar cuenta Que efectivamente Es un buen texto Lo segundo Es que quiero decir que Por primera vez El artículo 108 Número 4 Dice El Estado asegura El derecho A asesoría jurídica Gratuita E íntegra Por parte de abogados Y abogados habilitados Para el ejercicio De la profesión A toda persona Que no pueda obtenerla Por sí misma A diferencia del modelo actual Que es un practicante No, no, no En la corporación No, no Gonzalo Gonzalo Me permite Es que no quiero perder la idea 19, número 3 De la constitución actual Establece el mismo derecho No, no, no Después tú Me dices en qué institución Porque lo que hoy día tenemos Es a través de prácticas profesionales En las corporaciones Lo segundo Esto Nos habla de practicante Habla de abogados Lo segundo Que quiero decir Me permite un segundo Pucha Yo traté de no hablar Lo segundo El artículo 365 Para la gente que nos ve Número 2 Porque está hablando Del rol del ministerio público Dice En dichas funciones Debe velar por el respeto Y promoción De los derechos humanos Coma Considerando también Los intereses de las víctimas Respecto de quienes Deberá adoptar Todas las medidas Que sean necesarias Para protegerlas Al igual que los testigos Es decir Asigna el rol de protección A las víctimas Expresamente A través del órgano Que le corresponde Que es el ministerio público Y si me permite Como hablé tampoco Voy a decir una última cosa Artículo 297 Las policías Dependen del ministerio A cargo de la seguridad pública Y son instituciones policiales No militares De carácter centralizado Con competencia En todo el territorio de Chile Y están destinadas Para garantizar La seguridad pública Dar eficacia al derecho Y resguardar Los derechos fundamentales En el marco De sus competencias Y después viene desarrollado Todas y cada una De las funciones De manera que La gente sepa Que vamos a seguir Contando con las policías Vamos a adoptar Las herramientas Necesarias Para enfrentar el delito Ignacio termine De hacer las transferencias Por favor Yo creo que es importante Estaba sacando cálculo Respecto a un dato Que es relevante A la hora de hablar De seguridad pública Los 19 fiscales Que hay en Arica Atienden 1485 Causas al año Según la asociación De fiscales El mes pasado Ellos detectan Un déficit De 300 fiscales O sea Que quiero expresar Con estas cifras Pancho Que obviamente Es relevante Plantear El tema de seguridad Pública En términos constitucionales Y tenemos diferencia Por ejemplo Yo creo Que lo que tenemos que hacer Es potenciar Una única institución No creo Y lo he dicho En otros programas No creo que debamos tener Una pluralidad De policías En términos generales Una policía federal No, creo que Lo que tenemos que hacer Es generar Las bases suficientes Para recuperar La confianza En la institución De carabineros Porque lo queramos o no Hay un problema De confianza Pero Gabriel Déjame Porque hablé poco Entonces para terminar el punto Hay un problema de confianza Eso es efectivo Más allá No quiero caer en la discusión Respecto a la violación De los derechos humanos Que si ocurrió Durante octubre Del 2019 Al menos Pero Entonces hablemos De los 28 mil millones de pesos Que han sido Defraudados Por la institución Tenemos que hacernos cargo De eso No podemos pensar En un país Que no tenga Una institución Que controle el orden público Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente Ponernos de acuerdo En materia constitucional Pero también avanzar En políticas públicas Y hoy día Este gobierno Tiene el sartén por el mar Evelyn Me quedan pocos minutos Por favor Yo solamente quisiera señalar El 4 de septiembre El voto es obligatorio Ojalá usted también Se inscriba Si puede Como apoderado de mesa Se necesita Tener mucha claridad De que se cuenten bien Los votos Con el CERVEL No caiga En la histeria De que va a haber ahí Algún tipo de De fraude Eso no No es posible Lo que sí Quisiera señalar Que en realidad El texto Que está Proponiendo Que propuso La convención Es de verdad Muy malo No es todo malo Hay algunas cosas Que son buenas Y que yo por lo menos Estoy de acuerdo Pero las cosas Que son malas Son muy malas El tema De la plurinacionalidad Es muy malo El tema De los distintos Sistemas de justicia Aunque dicen ahora Que lo quieren corregir Ojalá Aunque a los 40 minutos Salió No cierto Telier Del partido comunista Diciendo que no estaba Tan claro Que esas cosas Se corrijan Etcétera El tema De la plurinacionalidad Es muy malo El tema De los sistemas De justicia Es muy malo El tema De la delincuencia Se trata Brutalmente mal Entonces En realidad Yo los invito A que vote rechazo Porque es mucho más fácil Llegar a una buena A una buena constitución 10 segundos Solo para decir una cosa Dos puntos Uno René Naranjo Dijo en un minuto Que la convención Nunca había señalado Ni había aprobado crímenes Y que incluso Había dos tercios para eso Yo le quiero recordar Que la primera votación Que hubo en la convención Fue a favor de los presos políticos 105 votos a favor Por lo tanto Ese fue el espíritu que primó Y segundo Dos policías Son muy peligrosos Más de dos policías Son muy peligrosos No sean malintencionados Este proyecto de constitución Consagra derechos sociales Consagra el derecho De las personas De la naturaleza A propósito del cambio climático Y una institucionalidad Que traspasa Más poder a las regiones Más poder a las comunas Vote a favor Terminamos el capítulo De Sin Filtro Día Marte Recuerda si quieres auspiciar Amplificar Que conozcan tu marca Hola Arroa Sin Filtro Y un bajo TV El domingo a las 10 de la noche Muchas gracias Evelyn Gonzalo Silvia René Ignacio Al en parte Magdalena Pancho Muchas gracias a ustedes Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau Chau PeopleWork La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más en PeopleWork.cl Cambia tus billetes Por dinero real Invierte en Compreoro.com Real Seguridad La real soluciona Tus problemas Marley Coffee Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Desde Temuco Llegó a Santiago Tecnobox Protegemos y personalizamos tu celular Porque ser diferentes Es la raja Tecnobox Sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y bide una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos Desde $25,000 Y obtén rentas desde $750,000 Pesos mensuales Con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin filtros Dinbar Continuar Presencia Peisos mensuales De la Victoria En la Secretaría En la